Con una temperatura de 6 grados 6 décimas, aunque un poquito más baja la sensación térmica, un grado 9 décimas, seguimos compartiendo con ustedes un nuevo bloque de TVP Noticias y ahora vamos con toda la información del ámbito internacional. Detuvieron a Rogerio 156, el capo narco más buscado en Río de Janeiro, pero uno de los narcotraficantes de Brasil más buscados fue detenido este miércoles en una operación que movilizó a casi 3.000 policías y militares en una favela de Río de Janeiro. Esto informaron fuentes oficiales. Rogerio Avenido da Silva o Rogerio 156 fue detenido en la comunidad de Arara, en la zona norte, en una operación integrada por las Fuerzas de Seguridad con apoyo de las Fuerzas Armadas. Era considerado como el jefe del tráfico de drogas en La Rocinha, la mayor favela de la ciudad donde viven decenas de miles de personas. Batalla contra las botellas plásticas. Esta es la estrategia del alcalde de Londres para ganar esta batalla. Sadik Khan dejó recientemente en claro que uno de los principales objetivos durante su gestión, como alcalde de una de las ciudades más antiguas y cautivantes de Occidente, será combatir los efectos nocivos que pueda tener sobre el medio ambiente local una de las urbes más densamente pobladas del mundo. La aplicación de distintas medidas para combatir la polución del aire ya han sido implementadas en la ciudad conocida por los monumentos como el Big Bang y el Palacio de Buckingham. Pero aparentemente el político británico perteneciente al Partido Laborista no planea conformarse solo con reformas que afectan al tráfico vehicular en zonas céntricas y ahora ha decidido encarar una nueva batalla ecológica. Exhibición de fuerzas con Seúl. Estados Unidos moviliza bombardeos estratégicos en otro gesto de fuerza ante Corea del Norte. Desplegó hoy al menos un bombardero estratégico, el B-1B, en el marco de las maniobras aéreas que realiza esta semana con Seúl en la península coreana y que supone una nueva exhibición de fuerza ante el desafío armamentista del régimen de Pyongyang. La aeronave que tiene capacidad de romper la barrera del sonido y de portar armamento nuclear realizó ejercicios de bombardeos simulados con cazas furtivos estadounidenses. Cambiamos la información, venimos nuevamente a nuestra ciudad y al cierre de los talleres que se realizan desde la Secretaría de Cultura. Muchísimo trabajo durante todo el año que se ve reflejado en justamente esta presentación que realizan. El cierre de talleres de Ushuaia es el día 9 y 10 de diciembre en el Centro de Gimnasio del Polivalente de Arte, a partir de las 16 horas hasta las 21. El primer día la temática es una muestra de arte de todo el área de arte visual. La gente de teatro va a actuar, va a tener dos funciones, una para niños y otra para adultos. Va a estar los chicos de canto con sus grupos de canto, que son dos grupos de gente de adultos, adultos mayores. Y después el día 10 es el área de danza y de música donde van a actuar todos y ahí es un mes más espectáculo. Bueno, invitamos a la comunidad porque ciertamente están todos invitados los que participan de los talleres, que son casi 2.000 chicos que van a pasar con sus familias. Esto ya se hizo en Toluín la semana pasada, el cierre de talleres de la ciudad de Toluín. Y el día 25 de noviembre se hizo en la ciudad de Río Grande también, que se llenó de gente. El día sábado va a haber una radio abierta con la gente de literatura y van a estar entregando una publicación que hicimos con todos los cuentos hechos de manera colectiva entre todos los adultos, adultos que también participaron, los del hogar de día, adultos mayores y algunos niños también que participaron de las publicaciones. La entrada es libre y gratuita, invitamos a la comunidad y sabemos que les gusta ir a ver todo lo que es artístico. Va a haber talleres abiertos para chicos y para grandes. Algunos profes van a estar trabajando, van a estar los chicos de graffiti también dando el taller abierto y mostrando con fotografía todo el trabajo que se hizo en la ciudad. Y en la ciudad de Río Grande el CAD realizó una ex fuerte. Estuvo presente el ministro de Educación, Diego Romero, quien habló con nosotros sobre el trabajo que realizaron los chicos también en el marco del Día de la Discapacidad, por supuesto. Estamos muy contentos en este Día Internacional de la Discapacidad, festejando aquí, acompañando al CAD y entregando los certificados también de toda la producción cultural y artística que ellos han hecho, que es el esfuerzo de todo el trabajo del año. Y como siempre acompañándolos porque es una institución que trabaja muchísimo. Yo quiero agradecer infinitamente a todos los docentes que trabajan en esta institución no formal, pero que es muy importante para la sociedad, donde acompañan la trayectoria de aquellos estudiantes que muchos de ellos son mayores de edad y es una actividad muy significativa, educativa y social en la tarea que hacen. El día de hoy estamos haciendo el cierre de la Expo Arte que se hizo en el Museo Fuegno de Arte. Bueno, bueno, una muestra un poquito de danza, de música, de baile, de lo que saben hacer los chicos del CAD. Pero bueno, el motivo es el Día de la Discapacidad. Hacemos este acto de cierre de la Expo Arte con una entrega de certificado de la Secretaría Provincial de Discapacidad a todos los artistas que participaron en la Expo. Y bueno, es una forma de hacer un cierre y un homenaje a todas las personas con discapacidad que día a día nos enseñan un poco más. Contanos un poquito cuántas personas estuvieron participando de estas actividades. Mirá, más o menos. Nosotros tenemos 129 alumnos, pero 28 son los que están en el taller de arte y en el taller de folclore son 20 aproximadamente. Así que bueno, en 30, 35 personas estuvieron hoy participando en el escenario. Marce, ¿alguien a quien quieras agradecerle? Mirá, agradecer a toda la gente del Museo Fugino de Arte, a Lidia y a Tania que estuvieron a full, a todo el personal del CAD, a todos, a todos los papás que siempre están en todas las actividades que hacemos. Así que bueno, y bueno, a toda la gente, a la comunidad que siempre está atenta a lo que hace el CAD y siempre por y para las personas con discapacidad. ¿Cuándo comienzan las actividades para el 2018? Mirá, en el 2018 arrancamos el 15 de enero con las inscripciones para la Colonia de Verano y la Colonia de Verano estaría arrancando el 22 de enero. Y terminamos las actividades nosotros ahora el 14 de diciembre. Así que bueno, tienen un mes de vacaciones los chicos en el medio y ya después del 15 de enero arrancaríamos a full con las actividades. Desde hace 27 años se realiza cada 8 de diciembre una procesión que sale desde la Iglesia Nuestra Señora La Merced y llega hasta el Parque Nacional. La convocatoria para que todos nos sumemos. Ya esta tradicional peregrinación es la número 27. Este año vamos a salir desde la parroquia La Merced, específicamente desde el Templo Antiguo que está sobre Maipú. La modalidad es la siguiente, primero salen los peregrinos a pie a las 10 de la mañana y a las 14 horas los peregrinos en vehículos. Estos peregrinos en particular deben estar unos 10 minutos antes para que les repartamos la oblea que los identifica como peregrinos para que en el Parque Nacional los dejen ingresar sin cobrarles. Normalmente se hacía en el mes de noviembre, pero como los sacerdotes pidieron que lo hagamos el 8, el Día de la Virgen, entonces accedimos a eso porque nos gusta el día especial, especialmente el 8 de diciembre es un día significativo para nosotros los que creemos. Entonces bueno, estamos el 8 saliendo para allá. Los días anteriores tormentas de todo y a lo mejor si llegan a difundir alguna de las fotos que entregamos, hemos salido nevando, pero como una especie de techo que nos envía la Virgen y después como es Ushuaia siempre desaparece esa nieve y seguimos peregrinando a visitar a nuestra madre sin novedad generalmente. Normalmente como esta peregrinación finaliza con la Santa Misa, en la Santa Misa por ahí hay 100, 150, 200, porque van algunos, pero caminando 50, 60 son los bravos que van. Nos estamos acercando a fin de año, no cabe ninguna duda y comienzan a cerrarse las distintas actividades, en este caso pertenecen a la Secretaría de Deportes. Somos de la Dirección Provincial de Educación Física, hoy estamos haciendo el cierre de lo que es nuestro programa, la verdad que ha sido un año muy bueno, trabajamos con los tres niveles, inicial, primario y secundario, y hoy estamos concluyendo con las actividades de este año. En este momento estamos con los alumnos de la Escuela 8, los elegimos porque fue el colegio que más salidas hizo con nosotros. Bueno, estamos con los chicos de quinto, hay tres quintos y los chicos de cuarto. Realmente para nosotros es enriquecedor las actividades y las salidas que hemos hecho con los chicos de la coordinación, hemos viajado a Ushuaia y a Tolguín, y bueno, en este momento ellos están haciendo el cierre de este año, así que un año hermoso y los chicos lo disfrutan un montón. Eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, 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 sí. Para ellos es sumamente importante sacarlos, andar en el aire libre, no todas las actividades que sean dentro del espacio de la escuela, vamos a decir. Así que bueno, contentísimos y ellos súper alegres. Si hay un lugar especial en nuestra ciudad es el Bosque Yatán, un lugar realmente mágico, y si podemos hacer una mateada ahí, imagínense lo lindo que es. Mónica Alvarado tuvo la idea, lo realizó, miren lo que hablamos con ella. Propusimos mateada en el bosque, ¿no? Porque me parece que es una época en la que tenemos que volver al fuego, volver a reunirnos alrededor y volver a juntarnos. Me parece que estamos todos muchos con internet y con distintas problemáticas diversas, de trabajo, etcétera, y ya los espacios de encuentro pareciera ser que se van perdiendo. Entonces, la posibilidad de juntarse alrededor del fuego, en pleno centro de la ciudad, en este bosque maravilloso, me parece que es única. Así que bueno, queremos agradecer también a la gente que colabora, que contribuye. Yatán se viene sosteniendo con mucho sacrificio, pero especialmente quiero agradecer a los padrinos y madrinas, que son los que a través de un débito mensual sostienen como los mínimos gastos de este proyecto, que ojalá pueda crecer. Ese es el mensaje que desde Yatán queremos emitir, ¿no? Este es un lugar precioso y tiene que crecer porque los chicos de nuestra ciudad lo necesitan. En principio se debe a la generosidad de Mónica Alvarado, que me dijo, Carmen, trae tus cosas y las ponemos un rato acá y las exponemos. Lo que semejan máscaras es en base a una obra de teatro que escribí y que se refiere a los animales de la zona, es un cuento infantil. Bueno, las dos somos fueguinas y ella artista y bueno, es impresionante, una hermosa relación. La mateada, esa fue la idea original, ¿no? Y bueno, presentar el nido, los huevos. Bosque, mate, arte, qué combinación maravillosa. Vamos a darles una primicia, quizás muchos todavía no lo saben, la gran mayoría, porque esto se conoció hace dos horas, nada más. A las 10 de la mañana se anunció finalmente que el 6 de noviembre de 2018, Roger Waters estará en el Estadio Único de La Plata. Este artista maravilloso, integrante de Pink Floyd, trae todo su trabajo, todo su arte, porque ustedes saben que esto es pantallas gigantes, mucho láser y toda su música. Roger Waters entonces a prepararse. Se viene, el 2017 viene un final con muchísima música, muchísimos artistas que visitan nuestro país. Ya el 2018 está el 20 de marzo, Phil Collins, el 24 de marzo, The Pitch Mode. Ya sabemos que el 6 de noviembre va a estar Roger Waters, que más nos trae, no sé, pero realmente los bolsillos y las tarjetas de crédito van a explotar para los fanáticos de Roger Waters, de Phil Collins y de The Pitch, que ya están esperando, ansiosos que llegue esa fecha. Echaron la premisa, hace dos horas se anunció la llegada de Roger Waters el próximo 6 de noviembre a la República Argentina, al Estadio Único de La Plata. No hay bolsillo que aguante. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias.